Adalberto Espíndola Mendoza, presidente municipal de Chinicuila, Michoacán, rindió su primer informe de gobierno a casi un año de haber tomado protesta de su cargo, con el firme compromiso de continuar trabajando para bien del municipio. Con presencia de presidentes de municipios vecinos, expresidentes municipales, trabajadores del ayuntamiento y habitantes del municipio, se dio inicio al programa, iniciando con los honores a la bandera, himno nacional y para finalizar, el retiro de nuestro lábaro patrio. Para dar continuidad con lo establecido, se prosiguió a la instalación de la sesión solemne por parte de Adalberto Espíndola Mendoza, quien dirigió un mensaje referente al informe, destacando la importancia de los ejes por los cuales se rige su gobierno, dando énfasis en el compromiso que se tiene hacia con la sociedad y que se seguirán uniendo esfuerzos para seguir trabajando para el bien del municipio. Posteriormente se hizo la proyección de las acciones y actividades que se han realizado, al término de este, se le cedió la palabra a Juan Carlos Valencia Villanueva, regidor de la Comisión de Medio Ambiente, quien dio contestación al informe, resaltando el trabajo en equipo y que todavía faltan metas por cumplir, pero que se seguirán trabajando en conjunto para lograrlas. Finalmente tomó la palabra el representante del gobernador de Michoacán, Silván Uroles, quien se llevó un fuerte compromiso al ser el portavoz con nuestro gobernador, el cual consiste en el mantenimiento de la carretera del tramo Tehuantepec-Villavictoria, esperando contar con una respuesta pronto y positiva. ¡Gracias!